Donde sea que se encuentren hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación en la serie El Explorador, Descifrando los Secretos de la Atmósfera con GPS, con Valentina Petroni. Soy la doctora Evie McComber y trabajo en el Centro Nacional para Investigaciones Atmosféricas de la Fundación Nacional de las Ciencias, también conocido como NSF-NCAR. NSF-NCAR es una organización líder mundial dedicada al estudio de la atmósfera, sistemas terrestres, el clima y el sol. Es un grandísimo honor para mí que ustedes estén compartiendo con nosotras hoy. Para esta conversación, estaremos tomando preguntas durante toda la plática, así que por favor someta cualquier pregunta que tenga durante la charla, utilizando la plataforma de Slido. Si usted navega a la parte de abajo de esta página, puede ver la ventana de Slido, justo abajo del video en vivo de este evento. Si no lo ha hecho aún, tome un segundo y haga clic en el botón verde que dice Join Events, y así podrá hacer preguntas en la sección de Q&A y contestar encuestas en la sección de Poll. Estas dos secciones se encuentran en la barra azul localizada en la parte de arriba. Y por favor, asegúrense de unirse a Slido para añadir sus opiniones y pensamientos a nuestra pregunta de la nube de palabras. ¿Qué piensa usted cuando ve el acrónimo GPS? Porque vamos a tocar este tópico bien pronto. Esta conversación está siendo grabada y se encontrará disponible en la página web de la sede del explorador de NSF NCAR. Nuestra invitada hoy es Valentina Petroni. Valentina es una científica asociada del grupo COSMIC en UCAR, donde se dedica al manejo y procesamiento de miles de datos atmosféricos cada día. Estos datos son compartidos con equipos de predicción climática e investigación atmosférica para mejorar la comprensión del clima global. Valentina también forma parte del equipo de operaciones de COSMIC, responsable del mantenimiento de los seis satélites y la gestión continua de la recolección y distribución de datos a los científicos. Su pasión por la ciencia se intensificó durante su estancia en el Observatorio Yerky de la Universidad de Chicago, miles de millas lejos de su natal Buenos Aires. Tras graduarse en astronomía y física por la Universidad de Maryland, Valentina dedicó algunos años a la docencia de física antes de unirse al equipo COSMIC. En su tiempo libre, Valentina disfrutó de la pintura, la costura, los videojuegos y las artes secuestres. Valentina, ¿puedes activar tu cámara y decirle hola a nuestra audiencia antes de mirar las respuestas en la nube de palabras? Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Ok, antes de que yo le entregue ese control a nuestra invitada y tengamos esta plática, vamos a ver qué es lo que ustedes piensan en nuestra nube de palabras. Joey y Jesse podrían compartir con nosotras los resultados de Slido. Vamos a ver esta nube de palabras. Oh, pero la pregunta es, ¿qué le viene a la mente cuando ve el acrónimo GPS? Y muchas de las respuestas son Google Maps, llegar, un lugar, direcciones, uso, GPS, manejar y navegación. Valentina, ¿cómo esas respuestas de la audiencia te hacen pensar a ti? Para ti, ¿qué te mira a la mente cuando ves GPS? La verdad que son respuestas muy buenas. Al principio, siempre cuando pienso en GPS, pienso en los autos y llegar a mi destino. Pero ahora que trabajo en Cosmic, empiezo a pensar también de la radioocultación. Es la ciencia que usamos nosotros para poder leer la atmósfera. Perfecto, porque esa es mi primera pregunta. Valentina, nuestra nube de palabras, como pudimos ver, preguntó acerca del GPS. Pero el GPS, si yo entiendo bien, está basado en técnicas y ciencias de la radioocultación. Para mí, este concepto no es familiar. ¿Podrías explicarnos un poco de manera sencilla qué es la radioocultación y por qué es tan importante para nosotros? Bueno, sí. Voy a compartir una presentación. Aquí estamos, entonces. Bueno, entonces la radioocultación es un método para medir la presión, la temperatura y la densidad y mucho más de nuestra atmósfera. Y entonces aquí tienen el satélite de GPS, que está bastante lejos de la Tierra. Comparado a nuestros satélites de órbita baja, en este caso se demuestra el satélite de Cosmic 1 o Formosat 3. Y el GPS manda señales, las mismas señales que ustedes usan para navegar en los teléfonos, nuestro satélite de Cosmic los lee. Y dependiendo en cuánto se dobla la luz o la señal del GPS, podemos determinar la temperatura, la presión, la densidad y mucho más información de la atmósfera. Y aquí tenemos un video hecho por Comet, que también demuestra esta misma ciencia. Mira, entonces aquí más lejos están los satélites de GPS, y acá está Cosmic 1. Y mientras se va ocultando atrás de la Tierra, va leyendo la señal del GPS, y va leyendo cuánto se dobla. Aquí estos son los gráficos que nosotros podemos hacer con los datos que toma el satélite. Un perfil atmosférico, y demuestra, por ejemplo, demuestra la temperatura de la atmósfera, por ejemplo, en este lado, o también puede demostrar los electrones en la ionosfera. Perfecto, y yo sé que nos vas a explicar un poquito más acerca de esos detalles, pero antes de que nos vamos a unirnos al fondo, yo lo que quiero saber es qué piensa la audiencia acerca de cuándo estas técnicas empezaron a ser utilizadas. Y le hicimos una pregunta de Slido para ver en qué década de este siglo empezaron a usar las técnicas de radioocultación. Entonces, si por favor me pueden dar la pregunta de Slido, que tienes las décadas, por favor. Yo creo que están tratando de encontrar el GPS para encontrar las preguntas. Yo sé que las van a encontrar pronto, las encuentran pronto. Sí, sí, lo puedo encontrar todo con el GPS. La pregunta se dice, ¿en qué década del siglo XXI se utilizó la ciencia de radioocultación por vez primera? Y tenemos respuestas que la mayoría de nuestros videntes piensan que fue en los 70, en los años 70. Y según mi mente, yo hubiera pensado que esas técnicas eran nuevas, pero yo sé que nos vas a compartir un poquito más acerca de su historia. ¿Nos prometes las respuestas, Valentina? Sí, te las prometo. Ok, vamos a volver a la presentación, por favor. Bueno, entonces los primeros usos de radioocultación en general fueron usados en realidad para estudiar las atmósferas de otros planetas. Por ejemplo, aquí tenemos la misión Mariner 4, que fue iniciada en el 1964 por la NASA y midió la atmósfera de Marte. Y fue instrumental en determinar si podríamos aterrizar algo en Marte, algún tipo rover, como hicimos varias veces ya con los Mars rovers. Entonces, esta técnica se empezó a usar en la Tierra recién en el 1995, que fue más o menos hace 30 años. Es bastante nueva la técnica. Hace 30 años empezaron un experimento aquí en UCAR, que fue el primer experimento de radioocultación usando GPS en la Tierra, que se llamó GPS MET. Y lanzaron solamente un satélite que produció 100.000 perfiles de la atmósfera y demostró que la radioocultación es valiosa en estudiar la atmósfera y poder predecir el clima. Entonces, después de este experimento, pudimos lanzar dos misiones más aquí en UCAR con Cosmic. Cosmic 1 o Formosa 3 en 2006 y finalmente en 2020 la misión terminó. Y Cosmic 2, que fue lanzada en 2019 y sigue activa hoy. Acabas de mencionarnos que UCAR ha sido una institución primera, pionera en las ciencias y que también fue una de las primeras en utilizar estas ciencias de radioocultación. Usted es parte de un programa que utiliza los principios del experimento GPS MET. Dos de estas misiones pioneras fueron Cosmic y CHAMP. ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consistió Cosmic y cuáles fueron sus primeros logros? Bueno, me parece que estoy un poco adelantada. Pero Cosmic, la primera misión de Cosmic fue lanzada, tuvo seis satélites. Y estos satélites lograron medir la atmósfera con una órbita de los poles. Y después Cosmic 2 lanzó otros seis satélites que midieron, que miden más en el centro de la Tierra, más al ecuador. Así que son dos misiones bastante diferentes en qué parte de la atmósfera pueden medir. ¿A qué te refieres con qué parte de la atmósfera? Porque te refieres a capas diferentes, a diferentes lugares. ¿Qué quieres decir cuando hablas de diferentes partes de las capas de la atmósfera? Esa es una buena pregunta, no fui muy específica. Cosmic 1 midió más cerca del polo norte y el polo sur y menos al centro cerca del ecuador. Mientras Cosmic 2 mide al ecuador y no tanto al norte y al sur. Y miden en realidad las mismas capas de la atmósfera, pero en diferentes partes de la Tierra. ¿Qué tipo de información diferente puede obtener Cosmic 1 versus Cosmic 2? ¿Qué están midiendo parámetros diferentes o cuál es la diferencia? Sí, tienen, bueno, los dos tuvieron, no sé, no conozco demasiado el satélite de Cosmic 1, pero el satélite de Cosmic 2 tiene varios instrumentos científicos que podemos usar para medir la atmósfera. En la parte de la troposfera y la estratosfera y también en la parte de la ionosfera. Entonces aquí tenemos los tres instrumentos de Cosmic 1. El TGRS, que tiene un nombre súper largo, es un sistema que nos ayuda a medir la temperatura, la presión y la humedad de la atmósfera. Y ciertas otras partes de la ionosfera. Y después tenemos dos instrumentos específicos a la ionosfera. El IBM, que mide la velocidad de partículas energéticas en la ionosfera. Y cuando piensan en la ionosfera, piensen en, por ejemplo, la aurora borealis, que son las luces del norte, que son bien lindas, de verde y morado, que pasan cuando el Sol lanza partículas eléctricas a nuestra atmósfera y se chocan contra otras partículas eléctricas en nuestra atmósfera. Y después el RF beacon, o radiofrequency beacon, es un instrumento que mide el total de las partículas eléctricas que están en nuestra atmósfera. Entonces podemos ver cómo está nuestra ionosfera. Tienes tres instrumentos que todos tienen que trabajar en conjunto. Cada uno te da un poco más de información. Pero yo creo que tengo una pregunta en Slido, que está saliendo una pregunta que, vamos a ver si la ponen aquí. Es en el Q&A, que es cuando estás hablando de iones para medir su velocidad. ¿Te estás refiriendo solamente a las partículas negativas o te refieres a partículas positivas, negativas, elementos con carga? ¿Qué es lo que estás refiriendo cuando hablas de iones? En general son, bueno, un ión es una partícula con alguna carga. Puede ser positiva o negativa. La verdad que no sé la composición de partículas negativas a partículas positivas en la ionosfera nuestra. Pero hay de las dos. Hay de las dos. Ok, ok, ok. Eso es lo que yo tenía curiosidad, era saber qué haber, porque Julia preguntó y... Como químico, siempre pienso en cargas, en electrones, cationes, aniones. Una de las cosas en las que pasa la mayoría de tu trabajo, y me voy a quedar con esta pregunta aquí, es, ¿qué porcentaje de tu trabajo es análisis de datos o verificar la calidad de los datos? Y nuestra audiencia está completamente dividida entre 25%, 35%, 45% y 55%. ¿Cuál es la verdadera respuesta? Y si tenemos una. Sí, bueno, mi trabajo es la mayoría análisis de datos y verificación de datos. Yo, como científica, en general la gente piensa que los científicos solamente miran a los datos y hacen experimentos, pero hay muchos científicos que trabajan en análisis de datos como yo. Entonces la respuesta es que depende de la semana. La mayoría del tiempo estás en 55%, a veces 70%, depende de la semana. La mayoría de las veces estoy haciendo data análisis. Cada tanto tengo algún proyecto de investigación también, pero mayormente proceso datos. Pues perfecto que me digas eso porque estoy a punto de preguntarte eso. Mencionaste el batallón de instrumentos que está coleccionando datos a cada minuto, lo cual implica que tú tienes un constante ingreso de información. Exacto. ¿Podrías describirnos cómo es que Cosmic procesa esos datos para utilizarlos en otras aplicaciones, por favor? Bueno, procesamiento de datos. Tenemos un pedazo de software que fue formado aquí en Cosmic y lo inventó un señor que se llama Doug, que trabaja también en Cosmic todavía, y se llama el Cosmic Centro de Data Análisis y Archivos, y se ocupa de procesar los datos. Como tenemos tantos datos que fluyen todos los días hacia nosotros, el proceso es completamente automatizado y nosotros solamente nos ocupamos de fijarnos que esté todo andando bien. Cada tanto se rompe algo y lo tenemos que arreglar, pero muy pocas veces. Y entonces los satélites, por ejemplo, si un satélite de Cosmic 1 va pasando por encima, haciendo su órbita por la Tierra, en algún momento va a pasar por encima de unas estaciones que tenemos por alrededor de todo el mundo. Y mientras pasan por encima de la estación, descargan todos los datos que tomaron en su órbita y nos manda a la estación esa, todos los datos a nosotros aquí en Boulder. Valentina, disculpa, ¿podrías compartir la presentación con nosotros para que podamos ver lo que dices? Yo pensé que estaba ciega, pero... Dame un segundito que voy a parar de compartir y empezar de vuelta a ver si anda esta vez. Perfecto. ¿Ahí la puedes ver? Perfecto. Perfecto. Entonces, solamente para demostrar de vuelta, si va un satélite en su órbita por aquí y pasa por encima de una estación, descarga sus datos a esa estación, por ejemplo, en este caso Brasil, por abajo de mi mouse, y nos manda a la estación todos los datos a nosotros aquí en Boulder. ¿Cuánto tiempo toma desde que la señal hace el ping hasta que usted la recibe aquí? No toma demasiado tiempo, la verdad. Y aquí tenemos un gráfico de todos los datos que tomaría en un día, por ejemplo, un satélite de Cosmic. La mayoría de los datos nos llega en una o dos horas después de tomarlo y se procesan en una o dos horas. O sea que desde que llegan nuestros... Desde que el satélite toma los datos hasta que nosotros los podríamos mandar a una estación meteorológica o a algún lugar para hacer investigaciones de la atmósfera, son solamente dos o tres horas. ¿Y el tipo de datos que recibes y el tiempo que toma? No hay ningún tipo de relación. O sea, no importa qué tan complicada sea la información que estás recibiendo, te toma la misma cantidad de tiempo en procesarlos y enviarlos. Sí, en general recibimos solamente un tipo de información de cada instrumento. Y sí da que es bastante bueno en recibir esos datos y procesarlos de una manera que no importa demasiado la variedad de información que contenga los datos del GPS, pero los procesa a varios productos que en realidad los pueden ver ustedes, el público, también en la página web porque los publicamos todos. ¿Podrías compartir con nosotros los sistemas que están puestos en lugar para manejar el control de la calidad de los datos que procesas? Ah, sí, tenemos muchos. No sé si... Me parece que me faltó mostrar un videíto nomás. Nosotros cuando procesamos los datos y los mandamos es bastante fácil ver la diferencia entre la predicción del clima sin radioocultación, sin datos de radioocultación y con datos de radioocultación de este lado. Y esto es un... es un... una tormenta tropical cerca de la China que está por aquí. Y aquí se puede ver ya que con la radioocultación se ve mucho más temprano que sin la radioocultación. So, un beneficio sería el que podemos enviar warnings a las personas antes de tiempo porque podemos ver ¡Ah! Ok. Ya estoy entendiendo un poco a poco acerca de la técnica de radioocultación. So, has mencionado un poquito acerca de COSMIC y la procesación de data. ¿Podrías platicar con nosotros un poquito acerca de Romex que es otro proyecto y cómo es similar y cómo es diferente a COSMIC? Uh-huh. Bueno, entonces, uno de los proyectos que estuve haciendo este año fue Romex, como mencionaste. Y es un experimento de simulación de radioocultación. Este proyecto fue creado por un señor que se llama el doctor Richard Antis que trabajó mucho tiempo en Romex y empezó toda esta ciencia de radioocultación. Y el punto del proyecto es fijarse si con más datos de radioocultación todos los días, si mejora nuestro modelo climatológico o si mejora también el estudio de la atmósfera. Entonces, aquí tenemos un gráfico con un montón de misiones que donaron datos para este experimento. Y estos datos son del 2022, no son recientes, pero nos ayudan a entender un poco más si agregamos más satélites y más datos todos los días de radioocultación si es que podemos por ahí levantar un poco la calidad de nuestros predicciones de clima. Entonces, aquí abajo, por ejemplo, se ve solamente COSMIC y vamos agregando por encima más números con más misiones. Una pregunta básica. Sí. Cuando dices misiones, ¿a qué te refieres? ¿Qué es una misión? Ah, sí. Una misión es un conjunto de satélites que manda algún grupo al espacio. Entonces, por ejemplo, COSMIC es la misión de UCAR y tenemos seis satélites, pero SPIRE, por ejemplo, es una misión externa que me parece que la maneja NASA, pero tendría que fijarme. Y ellos tienen varios otros satélites. Tianmu, Yuniao y Fengyun son misiones de la China. Son satélites chinos que miden data de la China y hay muchas más aquí también por todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Muchas, muchas, muchas gracias. Y entonces, nosotros recibimos todos los datos de todo el mundo. Acá está la lista de misiones que mandaron datos. Solamente tres meses desde septiembre 2022 hasta noviembre 2022 y se procesaron usando CDAC. Entonces, UCAR los tiene que procesar. es uno de los pocos grupos que procesó estos datos y yo tuve el privilegio de procesar todos estos datos con ayuda de mi equipo, especialmente Hannah, Teresa y Doug. Pues, ¿podrías compartir cuál fue tu rol y cuáles fueron algunos de los resultados que tuviste? Entonces, este proyecto resultó en una base de datos que tiene un montón de datos por todo el mundo y en un día llegaron a más o menos 35.000 perfiles atmosféricos en la Tierra. Entonces, aquí tenemos un gráfico que nos ayudó un montón en verificar si los datos estaban bien. por acá al centro es lo que se llama el análisis y dependiendo en cuánto se desvía nos podemos dar cuenta en qué parte de la atmósfera por ahí hay que revisar si procesamos bien los datos o en qué parte de la atmósfera por ahí hay algo que está pasando o hay una medida que está mal o por ahí hay alguna misión que está procesando los datos mal o de alguna manera menos eficiente. y nos ayuda un montón a normalizar los métodos que se usan para procesar los datos de Arrow porque UCAR fue uno de los data centers que procesaron todos estos datos pero hubo varios otros que procesaron también estos mismos datos y comparando entre medio de cada centro de datos pudimos encontrar problemas con nuestros métodos de data processing y mejorar también nuestros instrumentos o predicciones en el futuro. Si entiendo bien parte de tu trabajo es asegurarse que esos miles y miles y miles de datos que recibimos a cada minuto tu trabajo es asegurarte de que la información que estamos compartiendo alrededor del mundo esté correcta y sea de buena calidad. Sí. También hacemos eso. Entonces otro proyecto que estuve haciendo este año involucra hacer gráficos para monitorear el control de calidad de los datos que mandamos. Entonces esto es uno de los datos por ejemplo y este muestra la altura de transición entre la troposfera y la estratosfera por ejemplo para monitorear que esté más o menos bien. Si está muy si por ejemplo esta estos datos estuvieran más cerca del 20 o 25 hay que mirar que esté bien el procesamiento de los datos porque debería estar más cerca de entre entre 5 y 15 siendo lo máximo digamos. Entonces estos datos los perdón estos gráficos los produzco más o menos todos los días para la semana anterior y después todas las semanas para el mes anterior así que siempre tenemos un gráfico nuevo todos los días hay un gráfico nuevo para fijarse y monitoremos varios variables no solamente la altura de transición pero también otras cosas por ejemplo diferencias a algún modelo climatológico de varios variables o también estatísticas por ejemplo el standard deviation que nos demuestra un poco cómo se cómo es que se cómo es que nuestros datos están me falla me falla el español ahí es spread out oh sí 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 tenemos una pregunta de la audiencia que la pregunta viene de Vincent Petroni no sé si hay relación maybe es un apellido común la pregunta de Vincent es si por favor me pueden traer el slider con el Q&A por favor perfecto cuando entran todos los datos de todo el mundo para procesar todos son importantes o hay una manera de fijarse si un dato es valioso y otros no una pregunta excelente muy buena pregunta Vincent la verdad que no tenemos datos más importantes o menos importantes son en general más o menos lo mismo cuando entran pero hay maneras de determinar si hay algún dato que por ahí salió mal y eso eso lo hace el SIDAC también automáticamente entonces entra el dato lo convertimos de señal de GPS a perfil atmosférico y después de eso nos fijamos si puedo mostrar de vuelta mi presentación cuando cuando los datos son convertidos a perfil atmosférico nos fijamos justo estos mismos variables para ver que estén en algún en algún rango que nosotros determinamos que esté bien por ejemplo el signal to noise ratio SNR que es el promedio de la relación de señal a ruido para los tipos de señales del satélite nos fijamos que estén más altos nos gusta que sean más altos y por ahí si son demasiado bajo por alguna algún perfil atmosférico tiene alguna señal señal ruido un ratio de señal ruido muy bajo por ahí lo lo marcamos como perfil malo y después no lo usamos en ciencias si ustedes notan de que hay un instrumento que está proveyendo datos que no son siempre correctos o que tienen algún tipo de error es algo de que ustedes se comunican con las personas para remediar estos problemas sí bueno los satélites nuestros son manejados por TASA que es la asociación espacial de Taiwan entonces nos comunicamos todo el tiempo con ellos acerca de nuestros instrumentos y como toda computadora instrumento tecnológico a veces necesitan que nosotros le hagamos algún update que actualicemos el software o el hardware así que nos comunicamos todo el tiempo con ellos cada tanto si es que hay un montón de actividad solar por ahí se apaga algún instrumento y entonces les tenemos que decir que por favor lo prendan de vuelta y bueno en realidad no pasa demasiado es bastante robusto nuestro nuestros satélites son bastante robustos así que el tiempo de respuesta es bastante rápido del momento en que se dan cuenta al momento en que empiezan los remedios si nosotros tenemos un grupo de gente yo incluida que trabaja 24 horas al día 7 días de la semana en monitorear los satélites entonces si es que se apaga alguno en menos de 6 horas nos enteramos y entonces ahí mandamos algún mensaje a Taiwan y ellos también tienen gente que trabaja 24 horas al día 7 horas 7 días a la semana que se ocupan de leer nuestros emails y fijarse de que esté todo bien es una misión que nunca acaba y yo creo que tenemos una pregunta acerca en Slido que si por favor la pueden traer es una pregunta de la audiencia que creo que llega a la raíz de esta charla que es para qué se utilizan todos esos datos que estamos recibiendo esos bueno la mayoría de los datos los mandamos a a lugares donde procesan donde analizan los datos para predecir el clima por ejemplo NOVA recibe nuestros datos bastante rápido los reciben inmediatamente después de que los procesamos y ellos los pueden usar para predecir por ejemplo el huracán que se viene para Florida super en tópico y bastante reciente les están dando toda la información para asegurarse para determinar el camino o como para el huracán que está llegando a Florida no estoy segura que usan solamente nuestra información esto es me parece que también tienen otras fuentes de información pero sé que nosotros mandamos nuestros datos y que ayuda a ver por ejemplo la temperatura o la densidad de la atmósfera en ciertos lugares que puede ayudar a modelar a donde se va el huracán o por ahí donde se formó o el viento que tiene y a qué velocidad va como para avisarle a la gente antes de que llegue tú mencionaste que la mayoría de tu tiempo es el procesamiento y análisis de la calidad de los datos yo lo que quiero saber es qué piensa la audiencia acerca de qué tipos de trabajos van a ser parte del éxito de Cosmic y otras misiones si por favor pueden traer la plataforma de Slido con la pregunta acerca de las profesiones por favor ah ok so básicamente si vamos a scroll nos dicen que todo el mundo es importante para las misiones de Cosmic y Romic ¿qué tú piensas acerca de las respuestas de la audiencia? si tienen tienen razón hay un montón de gente diferente que se involucra en proyectos así como para para ver que que se realicen incluyendo desarrolladores también todos todos en esta lista todos en esta lista son importantes para para realizar un proyecto así lo que estás hablando de decirnos es que hay muchos caminos que te pueden ayudar a ser exitoso y ser miembro de estas misiones exacto no hace falta ser solamente un científico para poder participar en un proyecto así ah ok so Valentina puedes compartir con nuestra audiencia cuál fue tu camino a trabajar en Cosmic porque basado en esta respuesta y lo que me acabas de decir tu camino no fue solamente voy a ser científico atmosférico o voy a ser una ingeniero aeronáutica puedes compartir con nuestra audiencia tu camino para llegar aquí absolutamente ya va a ver bueno yo nunca al principio de mi vida nunca pensé que iba a ser científica cuando yo tenía 16 años pensé que iba a ser veterinaria porque me gustan me gustan mucho los caballos pero bueno al estudiar a estar en en el observatorio de la universidad de Chicago la verdad que me encantó la ciencia así que estudié astronomía y física en la universidad de Maryland en College Park y estuve cuatro años ahí y cuando terminé pensé que iba a ser física toda mi vida y fui a hacer un posgrado en la universidad de Northeastern pero la verdad que no me gustó mucho el posgrado en física así que decidí en el momento que iba a ir a enseñar y me mudé a Denver y estuve un año más o menos enseñando física fue bastante divertido me gustó enseñar pero al final extrañé la ciencia así que bueno volver es un lugar que está lleno de lugares científicos donde podrías ser parte de algún proyecto como este y apliqué a UCAR a Cosmic y es bastante diferente es bastante diferente de la astronomía porque estamos haciendo investigaciones atmosféricas pero al mismo tiempo se usan bastantes de las mismas técnicas y todo lo que estudié en la Universidad de Maryland ayudó un montón en poder ser parte de los procesamientos de los datos y de la verificación de los datos de Cosmic y la verdad que es bastante sorprendente que no todo en la vida termina siendo derecho la gente piensa que va a ir a la ansiedad y que va a estudiar algo y que va a trabajar en eso pero no es verdad a veces tomas algún camino más curvo como a mí pero pero la verdad que todo se puede me voy a cambiar el tópico un momento porque le hicimos una pregunta a la audiencia acerca de para qué ellos utilizarían GPS y vamos a ver qué es lo que contestan y cómo es que tú también te imaginas esa respuesta estoy entregada vamos a ver qué dicen acerca del GPS por favor pueden compartir Slido yay para salvar vidas mapa satélite navegación triangulación sí la verdad que con toda razón sí y yo veo esas respuestas y me da esperanza porque mi respuesta hubiera sido para llegar a mi casa y no perderme pero el hecho de que pueden imaginar un mundo donde GPS pueda ser utilizado para más de lo que lo usamos cada día es fascinante hay alguna respuesta que no tengamos aquí que sería importante saber bueno como como dijimos hoy varias veces para estudiar la atmósfera también parte de navegación y salvar vidas y hacer mapas ok antes de que yo haga mi última pregunta favorita si tuvieras que comunicar a la audiencia cuál es el mensaje de charla cuáles son las conclusiones con las que tenemos que salir de aquí podrías compartir nuestras conclusiones bueno como como dije varias veces en esta presentación la radiocultación es bastante nueva pero desde estos 30 años que estuvo en operaciones y como 20.000 perfiles más de la atmósfera por día nos ayuda bastante a entender a la atmósfera e ionosfera y a predecir el clima con más precisión y más rápido y la verdad que como dijo alguien en la audiencia eso nos ayuda a salvar vidas a predecir huracanes tormentas y un montón de otras cosas que pasan en nuestra atmósfera que nos afectan en toda la vida y bueno muchas gracias a todo el equipo porque la verdad que es un es un trabajo que requiere un equipo y no puedo hacer todo esto sola ellos siempre siempre es un trabajo en equipo y para todos los que piensan que una vez que termina el colegio no hacen más trabajo en equipo y proyectos en grupo eso es falso siempre trabajo en grupo sí pero gracias por decir eso porque te tengo una última última pregunta en caso de que hayan estudiantes aquí presentes ¿qué tipo de consejos les darían si quieren perseguir una carrera en estas áreas? ¿cómo pueden crear su camino para trabajar en misiones como Cosmic? Sí bueno primero de todo tienes que creer en vos mismo en general sos tu peor enemigo y eso es es una lección que aprendí bastante estos últimos años y aparte de eso bueno empiezo a hacer conexiones con gente en el en este que hace esos trabajos envía e-mails y pregunta cosas a grupos como Cosmic y estos datos son todos públicos con lo cual si es que querés empezar a investigar con ellos los podés bajar y empezar a hacer tus propios proyectos por tu cuenta y es es trabajo duro hay que hay que ser persistente y paciente con con vos mismo pero y empezar desde joven yendo al colegio y estar presente en el colegio y hacer todas tus tareas pero con paciencia y de a poquito todo se puede bueno Valentina con esa excelente respuesta muchísimas gracias por tomar tu tiempo hoy para platicar con nosotros acerca de la radiocultación los proyectos que estás apoyando y el gran trabajo de Cosmic adicionalmente gracias a nuestro equipo detrás de las cámaras Elizabeth Olia y Dan por su ayuda corriendo esta conversación si usted tiene interés en más eventos de la sede del explorador de NSFNCAR visite nuestra página web para obtener información acerca de las próximas conversaciones o charlas también pueden obtener grabaciones de nuestros eventos pasados si usted es mayor de 18 años por favor tómese un momento para llenar una encuesta anónima y ayudarnos a entender el impacto de este programa y cómo podemos mejorar para nuestro próximo evento tardará entre 3 y 5 minutos en contestar la encuesta y estará disponible hasta el próximo lunes gracias esperamos verlos en nuestro próximo evento y deseamos que pasen un excelente resursoría gracias Valentina gracias por estar aquí muchas gracias evi gracias bye bye gracias Gracias por ver el video.